Esto es... Estéreo Espectacular. Selecciones del Reader's Digest se complace en presentar Estéreo Espectacular. La más fantástica colección de éxitos internacionales presentados a usted con la máxima brillantez y claridad de sonido. Logradas hasta hoy, gracias a la modernísima técnica de estereofonía Fase 4. Aquí, usted encontrará a las verdaderas favoritas de todo el mundo. Escuche. Para presentar a usted el sonido estereofónico en toda su espléndida belleza, selecciones incluyó en su repertorio grandes éxitos de la pantalla como el hombre del brazo de oro, el bueno, el malo y el feo, y Lorenz de Arabia. Estéreo Espectacular. En Estéreo Espectacular, usted escuchará también selecciones latinoamericanas tan famosas como Orfeo Negro, Misirlu y El Manicero. En Estéreo Espectacular. En Estéreo Espectacular, usted escuchará también selecciones latinoamericanas y el malo 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 y el malo. En Estéreo Espectacular, contiene también las grandes creaciones de Broadway, como Buenos Días Dulce Estrella y Amor Sin Barreras. Estéreo Espectacular. 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 Pero la riqueza musical de Estéreo Espectacular va mucho más allá. Esta excepcional colección incluye también exquisitas piezas clásicas. Estéreo Espectacular Este es sólo un pequeño avance que de ninguna manera representa la verdadera calidad de estereofonía que usted encontrará en Estéreo Espectacular. Si usted desea disfrutar de la magnificencia del sonido estereofónico como nunca antes, ordene Estéreo Espectacular ahora mismo. En breve lo tendrá en su hogar para que lo escuche sin compromiso de comprarlo. La colección es magnífica, pero nos gustaría que usted estuviese de acuerdo con nosotros escuchándola. Ordene esta colección ahora mismo. Disfrútela durante una semana entera y después decida. Podemos asegurarle que esta exclusiva de selecciones del Reader's Digest le encantará.